Hola amigos, aquí compartiéndoles un poquito lo que es el ambiente previo a lo que será la salida del Deferio de Bandas aquí en Laguna de Saceros por motivo de la Feria Nacional del Chivebe. Como pueden observar, bastante jóvenes, bastante adultos, niños que forman parte de las diferentes agrupaciones que tomarán lugar en esta excelentísima presentación que sin duda lo será. Ya se encuentran ubicándose en sus respectivos lugares, colocándose, afinando instrumentos, en fin, ya con los últimos detalles para que cada una de las bandas aporte lo que saben hacer, aporte lo suyo, su gran talento que sin duda será de un gran atractivo y muy gustado por el público presente, por los habitantes de este lugar así como los que somos visitantes en esta actividad. Laguna de Saceros, Feria Nacional del Chivebe, una feria que data desde el año 2003, esta sería la edición 21, en esta feria que se realiza aquí. Y este producto que es muy gustado para esta época casualmente de Semana Santa, aquí podemos ver la gran cantidad de participantes de las diferentes bandas. Y así es como estos integrantes viven su momento poco antes de dar inicio a este desfile de bandas. Gracias. 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 Y hasta la próxima en un nuevo video.